No hay elemento figurado que no se haya utilizado alguna vez para describir todo esto que vivimos en estos días. Sí, es historia. Cada semana se añade un nuevo renglón que la perspectiva del tiempo nos permitirá entender mejor. Ya no es que sea un pulso entre Cataluña y el Estado, o un juego de fuerzas para ver quién puede inclinar una balanza cansada de ponerse al límite. Ya no es ponerse al borde del precipicio porque directamente algunos se han lanzado a él. La carrera de tiempos a la que nos han sometido a todos nos va a devolver a retomar aquellas negociaciones de hace ya 40 años cuando peleábamos por el estado de las autonomías. Este proceso en Cataluña nos afecta de lleno y el puzle debe seguir encajando sin forzar las piezas. La semana se presentaba incierta. El viernes hubo duí. Una declaración unilateral de independencia que horas más tarde quedaba desactivada con la aplicación del artículo 155, la suspensión de Puigdemont y su gobierno y la sorprendente convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. El domingo, cientos de miles de personas, más de un millón señalaban los convocantes, salieron a las calles de Barcelona con señeras y banderas españolas para replicar el butarén que eligieron los independentistas como lema para defender el referéndum del 1 de octubre. El test se aplazaba el lunes para ver cómo respondería la calle, las oficinas de la administración catalana, los funcionarios, los servicios, la policía tras el cese de trapero y su sustitución por Ferral Nópez. Lo que nos esperaba el lunes era la salida a Hurtadillas de Puigdemont a Bruselas, de Tapadillo, en coche hasta Marsella y después en avión en territorio francés. Una huida del escenario que no impidió a la Fiscalía presentar una querella por rebelión, sedición y malversación. La maquinaria judicial se puso en marcha y sin intención de frenar. Primero citó a los miembros del Ejecutivo cesado a declarar. Nueve acudieron, con Oriol Junqueras a la cabeza. Otros cuatro y el propio Puigdemont hicieron caso omiso a la orden y permanecieron en Bélgica. Horas más tarde, la jueza Carmen Lamela ordenaba el ingreso en prisión sin fianza para ocho de ellos. La jueza habla de una estrategia perfectamente organizada para lograr la secesión, asume las peticiones de la Fiscalía y entiende que hay riesgo de fuga. Y mientras parte de su gobierno duerme ya en prisión, hay orden de arresto internacional contra Puigdemont y el resto de consellers que le acompañan. El foco de la actualidad se centra, es verdad, en Cataluña, pero Andalucía mira desde hace tiempo de reojo este desafío, porque nos afecta de lleno. Pase lo que pase el 21 de diciembre, en las elecciones catalanas, aquí a nadie se le escapa que todo intento de reconducir la situación acaba siempre con un paquete de privilegios. Yo creo que Cataluña será lo que los andaluces queramos que sea, que de hecho así queda muy fuerte, pero es cierto, porque lo que tenga que ser de diferente Cataluña tendremos que asumirlo primero los andaluces. La verdad de Andalucía es defender lo que defendió el 28. Lo dice el nombre de Andalucía, pero lo hizo para todos. No le suena por sí para todo España y la humanidad. Lo que está claro es que tenemos que llegar a unas nuevas reglas de juego, porque las que tenemos ahora mismo no están funcionando. No están funcionando ni desde el punto de vista identitario ni desde el punto de vista de financiación. El dinero es el que hay, el balance de base cero. Lo que le des a uno se lo tienes que quitar a otro por fuerza. Esto funciona así. Lo demás son ensoñaciones. Dinero, financiación, esta es la clave y aquí puede estar el primer aviso. El Estado es el que reparte el dinero a las autonomías y no hay una sola que esté satisfecha. Los independentistas catalanes han estado alimentando el España nos roba para argumentar su ruta. Justifican que aportan más al Estado de lo que reciben y sitúan a Andalucía en el reverso de su moneda. El inicio del proceso, el punto de inflexión lo marcó cuando el presidente Mas, el expresidente Mas, quiso renegociar la LOFCA, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, pidiendo más dinero para Cataluña. En el 2012, con una crisis económica brutal, lo que piden los catalanes, que es un concierto económico, es decir, el restringir la solidaridad para el resto, a mí me parece que se ha jugado con mucha deslealtad. Cataluña ha dejado de querer ser ese dador neto de fondos a nivel nacional y la solidaridad, solamente uno se es solidario cuando recibe fondos. No es casualidad que Andalucía tenga un PIB per cápita de 17.000, 18.000 euros, en cambio Cataluña lo tiene por encima de los 25.000. Evidentemente, quien más necesita en este caso es Andalucía, porque repito, nosotros seremos receptores netos de fondos a la hora del reparto dentro de España, pero es que importamos una grandísima cantidad de productos de Cataluña y también le enviamos una gran cantidad de productos para su producción final. Esto es Norte-Sur, ¿eh? No se nos olvide que esto al final es Norte-Sur. En el fondo hay un elemento de insolidar detrás de toda propuesta nacionalista en estos términos. Las constituciones se basan en los consensos de los pueblos y hay que adaptarlas y reformarlas para adaptarse a la situación actual y permitir que la convivencia permita integrar a todos. Las palabras de Borrell ante la multitudinaria manifestación del domingo adelantaban que una posible salida a este conflicto pasará por reformar la Constitución, que cumplirá en unos meses 40 años. Pero, ¿es el momento? El título octavo de la Constitución está pensado para el momento germinal de las autonomías del sistema autonómico y ahí no aparecen ni cuáles son las comunidades autónomas que hay en España y por lo pronto hay que abordar esto. Que ahora la regla general posiblemente ya no puede ser autonomía, que tiene que ser federalidad. Yo estoy completamente convencido. Entre otras cosas porque nuestro Estado está tan descentralizado que hay Estados federales que están menos descentralizados que el que tenemos. En aquel modelo diseñado, Andalucía se coló por derecho. La Constitución señalaba como comunidades históricas Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero no se conformó. Salió a la calle, lo gritó alto y claro el 4 de diciembre del 77 y lo ratificó en referéndum el 28 de febrero. Y Andalucía cedió a la autonomía por la misma vía que las históricas. Hoy hay quienes hacen un paralelismo con la situación catalana. Desde la ignorancia, solo desde la ignorancia o de la mala fe política se puede decir que están haciendo los catalanes lo mismo que hicimos nosotros el 28F. No es verdad. El referéndum fue un referéndum convocado con las normas del Estado y a él se adaptó todo el proceso del 28F. El referéndum en Andalucía puede considerarse fracasado en su conjunto por no haber superado el límite constitucional del 50% del censo. Cuando se produjo lo que se produjo el 28F respecto de Almería, no se saltó la ley ni la Constitución, sino lo que las fuerzas políticas hicieron fue por eso de acuerdo para reformar las leyes para que eso pudiera ser posible. El 28 de febrero lo que se afirma es más bien un modelo de Estado autonómico. Un modelo de Estado autonómico del que es líder Andalucía. Está claro que todo lo que pasa en Cataluña nos concierne. Con una economía de resaca de crisis, las previsiones de crecimiento ya se han retocado a la baja. Es cierto que la relación de Cataluña con el resto de España a nivel de comercio exterior es fundamental para Cataluña. El 30% de su PIB viene dado por el sector exterior. En el caso de Andalucía nosotros tenemos un superávit comercial de 1.400 millones de euros aproximadamente y exportamos más de 25.000 millones. Pero es que Cataluña exporta más de 60.000 millones. Por lo tanto, la vinculación hace que en un momento dado lo que pierda Cataluña porque no puede exportar o porque no puede importar nos va a afectar a nosotros. Por eso, advierten los expertos, cualquier campaña de boicot a los productos catalanes podría afectar directamente a la economía andaluza. Hay gran parte de la actividad de esas empresas catalanas que está completamente interaccionada con otros territorios. Yo creo que es darse un tiro en el pie. Andalucía mira a Cataluña con preocupación por lo que ocurre y por lo que puede traducirse después. Estos últimos capítulos judiciales vuelven a sembrar incertidumbre cuando la cuenta atrás para también unas elecciones inciertas ya se ha puesto en marcha. De momento, en este punto y aparte que hay que escribir, quizás deberíamos traer otra imagen. De esas que hablábamos al principio. Bajar la pelota al suelo y sosegar el partido. ¡Gracias!